En Guayaquil, el mes de julio es sinónimo de fiesta. La ciudad se pinta de celeste y blanco y las tradiciones costeñas se expresan con más fuerza. El 25 de julio se conmemora un año más de fundación de la ciudad porteña y aunque sea solo un día de celebración, las fiestas patronales se extienden por todo el mes y convocan a cientos de visitantes en sus numerosas actividades turísticas y culturales. Guayaquil fue fundada varias veces en diferentes sectores del territorio ecuatoriano, pero fue a partir de su traslado a la ribera occidental del río Guayas que emprendió un proceso de expansión urbana, resurgiendo después de varios ataques piratas e incendios. El 25 de julio de 1538 es la fecha oficial de la Fundación de la Perla del Pacífico y su nacimiento se celebra cada año con diferentes atractivos y actividades arraigadas en la cultura de los guayacos. En la actualidad, los desfiles son los principales actos de congregación, con sus carros alegóricos y las bandas escolares de música. Marco Manosalvas, guayaquileño de 75 años, comenta cómo se celebra a Guayaquil y qué es lo que más recuerda de su infancia en las fiestas julianas. Alrededor del año 60, la celebración era muy pobre. Fue a partir de 1965 en que se inician los desfiles. La primera iniciativa fue hacer un desfile folclórico, en que se hacían representaciones de la ciudad, pero no en los carros alegóricos motorizados como ahora. Se utilizaban en esa época carretas tiradas por burros y en cada carreta se ponía la representación de un barrio, de un hecho importante, de una costumbre, como por ejemplo los soldadores, los que vendían tangrejos, etcétera. Asimismo, los espectáculos de fuegos artificiales reúnen a familias y amigos al pie del estero salado para disfrutar un momento ameno. Este mes es especial para los amantes del arte, pues cada semana los eventos de música y de teatro en Guayaquil citan a públicos de todas las edades. Norma Flores, de 68 años, es amante de la música tradicional guayaquileña y cuenta cómo disfruta las fiestas julianas al son de sus pasillos favoritos. En la fiesta juliana acostumbro ir al museo de Julio Jaramillo porque fue un artista querido por todos los guayaquileños y tiene unas canciones que nos hacen recordar nuestros tiempos pasados. Si hay algo que caracteriza a un pueblo son sus costumbres gastronómicas y en Guayaquil, Julio es el mes para disfrutar de todo tipo de sabores. Las ferias de gastronomía deleitan el paladar de los guayaquileños y visitantes que disfrutan de recetas cuyos principales ingredientes son el plátano verde y el pescado. Encebollado, bollos, ceviches, bolones, tigrillo y patacones son los platos más populares y solicitados, aunque existen otras delicias costeñas que encantan a quienes las prueban. Así, las fiestas julianas representan el orgullo de pertenecer a guayaquil y son la época perfecta en la que las tradiciones del puerto principal salen a flote.